¡Yatajé! Este es el saludo de la gran nación Navajo, que se escucha en sus territorios sagrados, como aparece aquí en Monument Valley, un lugar por todos conocido también a través del cine por esas películas que realizó John Ford, esas películas panorámicas del oeste panorámico. Pero para mí esto es el acto seminal que origina el proyecto de la ilusión del lejano oeste. En 2010 realizo un viaje a cuatro estados de la parte oeste del Mississippi, lo que era la Comanchería, que son Utah, Nuevo México, Arizona, Texas, y tengo una experiencia sagrada, como es lo que debe tener cualquier persona que quiera hacer un proyecto de este tipo, en estos parajes. Aquí estoy recogiendo ya la tierra de aquí y realizo también un... Iba a leer algo, me parece que no voy a leer nada. Yo tenía ahí un caballo, que es un Mustang, un caballo indio, se llamaba Black Shadow, con el que yo recorrí estos territorios, sobre todo bajo la luna Comanche. El Plenilunio, según comentan las películas mal, decían que los indios nunca atacaban con luna llena y era todo lo contrario. Cuando entraba la luna llena, se sigue llamando luna Comanche en estos territorios, los colonos o soldados que estaban ahí temblaban, porque era el momento en que entraban cruelmente y a sangre a por los que estaban invadiendo su territorio. Esta cueva que se encuentra en el interior de Monument Valley, como el agujero, realmente es un lugar místico de comunicación con todos los espíritus, donde yo sentí un acorde tectónico por el cual decido realizar el proyecto en un homenaje a estas tierras y a estas culturas. Como artista de la naturaleza, me he interesado por el arte y la cultura de las tribus, que han afianzado mi admiración por su capacidad de interpretar las señales naturales y por su atención a las fuerzas sobrenaturales, sin dejar de reconocer su valentía capaz de inflamar las praderas. Hecho mío, un ideal de vida de los Lakota a los Navajo, buscaron los indios caminar en la belleza, armonizando tierra y cielo, cuerpo y espíritu. Pues con esos principios, aquí yo tenía un guía Navajo que estuvimos ahí una noche, hubo un ritual con música y sentí como esa obligación, esa indicación de realizar la expresión. Estos son los diarios, mis cuadernos, los diarios que llevo, que realizo habitualmente, en donde se van las diferentes fases del territorio, situaciones que tengo allí, que luego comentaré más detenidamente cuando hable de mi obra. Pero bueno, es un poco este viaje realmente iniciático. Pero quiero detenerme aquí en el gran Kit Carson. Este es uno de los Frontier Men, o los hombres de montaña, que son los primeros que hacen contactos con los indios. Y esto tiene su museo aquí en Taos, Nuevo México. Y este es un reconocimiento a estos hombres duros de montaña, que fueron los primeros que se adentran en estos magníficos territorios y crean los primeros lazos con los indios. Luego, Kit Carson se convierte también en uno de los mayores, lógicamente, asesinos de indios, porque luego todo esto se pasa al bando de los blancos, digamos, y empiezan a destruirlos. De hecho, Kit Carson tiene una... Este es también el patio interior de su casa-museo. Y aquí algunos de los objetos y de las vitrinas que tienen, pues sus primeros escopetones que llevaban. Incluso aquí podemos ver una escultura ya también, que luego Remington, veremos más adelante, que hace aquí también de un frontierman, este pequeño que está aquí, bueno, y sus pequeños objetos de su vida ahí cotidiana. Aquí está, bueno, la página que recoge esto. Entonces, para entrar en contacto, para hacer una expresión sobre los indios americanos, aparte de necesitar su bendición, hay que tener la bendición de la naturaleza india. ¿Y cuál es su representante, su tótem, su animal de poder? El búfalo. Entonces, empiezo a realizar un trabajo de investigación de cinco años de lecturas y de visitas a colecciones y museos nacionales y de Estados Unidos para crear esa relación. Aquí estoy en Chicago, en el Simmuseum, que tiene una sección antropológica extraordinaria, como todo lo que, lógicamente, como tiene Estados Unidos, ya creando mi pequeña primera relación. Luego, en el Museo de Historia Natural de Nueva York, también un diorama extraordinario de los búfalos. Y luego, la búsqueda artística de cómo se ha representado el búfalo. Aquí estamos ante uno de los grandes cuadros de Albert Biestat, que es el último búfalo, la última cacería de búfalo que estaba, en la Galería Corcoran. Yo, cuando lo visité, quedaban exactamente una semana para que la Corcoran cerrase y pasaran los fondos a la National Gallery. Es la última vez que se vea el montaje aquí, porque hay bocetos también aquí a la derecha. Si yo acierto a ver dónde está aquí. Aquí son bocetos del cuadro con el caballo, algunos detalles. Es la única vez que se va a encontrar aquí. Y también hay otro cuadro de Biestat, aquí que es un búfalo en la tormenta, que en un principio, en el proyecto inicial, también quise traerlo para la exposición. Pero como esto se ha cedido a la National Gallery, se ha reestructurado la colección, no se podían traer porque habrían un capítulo importante en la nueva instrucción de las obras. Ah, bueno, aquí estoy más cerca de los búfalos. Y, entonces, ¿cómo empieza la exposición? Pues vamos a empezarla, primero, con una intervención sonora que evoca al búfalo, tatanca. Las intervenciones sonoras yo suelo utilizarlas siempre en todos mis proyectos, el sonido, lo que permite, cómo se expande. Y aquí es una geofonía que está según entras a las alas. Y aquí está Rafa Márquez, que es un ingeniero de sonido extraordinario, que es el que ha colaborado, pertenece al CSIC, al Museo de Ciencias Naturales, nos ha prestado la técnica necesaria para crear el efecto que se buscaba. Aquí son pruebas porque un geófono es un pincho que se clava en la tierra y con eso capta las vibraciones subterráneas, es decir, todas las pisadas con un acentuado de graves que imita realmente a lo que podía ser la estampida de una manada de búfalos. Entonces, aquí cuando entras y te ponen los cascos y baja la gente y se baja con botas de cowboy, parece que entran manadas de búfalos a ver la exposición. También esa cualidad de los indios de escuchar más, de ver más. Tú tienes mirada india, porque los indios son capaces de ver mucho más que un mirado blanco. Aquí está la natalización de un búfalo, que es la primera vez, lógicamente, que entra un búfalo a la colección Tissen von Nermisa, en su ubicación natural, que es el Museo de Ciencias Naturales, un museo que yo quiero muchísimo y que colaboro habitualmente y su director, Santiago Merino, y tal, yo puedo llamarle. Oye, Santiago, que necesito un oso polar, no te preocupes, que lo tienes para el próximo proyecto. Es como un fondo, ¿no? Es como también mi gran almacén y le pongo en valor, como veréis que he hecho también, he querido hacer con el Museo de Antropología y el Museo de América. Bueno, aquí está en su sitio. Y aquí es ya cuando entra el cabezón para que veamos la dimensión de lo que era un búfalo. Aquí a las salas ya con el montaje, ya ve que ya se está montando, ya han entrado los caldins ya también aquí y vemos la proporción de cómo se movía de aquí. Entonces, esto en agradecimiento a que yo he conseguido traer el espíritu de Tatanka, del búfalo, hago este gesto que en las fotos de Cartis también hay un ritual que es de agradecimiento o que retornen los búfalos que un indio durante cuatro días de pie sobre un cráneo, cogía otro cráneo y aguantaban ahí los cuatro días para aportar esa vuelta. Yo aquí es una muestra también de agradecimiento por conseguir traer el espíritu de Tatanka aquí a la exposición. El conjunto que queda de esta visión del búfalo se representa aquí en esta pared. Tenemos el elemento natural del búfalo y hay que tener en cuenta que la única forma que consiguen los americanos para vencer a las tribus indias fue acabar con su fuente su tótem y su fuente de alimentación de vestimenta y era acabar con el búfalo. Había océanos de búfalos cabalgando por las grandes praderas de 60 millones de ejemplares que piensa que existían lograron reducirlos a unos pocos cientos. Ha sido la mayor masacre de un animal de sangre caliente que se ha hecho en la historia superior incluso a la de las ballenas. Con eso consiguen realmente acabar con el indio norteamericano. Y aquí en esta pared he montado una secuencia en la que vemos tenemos una secuencia también que son unos cuddling donde vemos aquí la danza del búfalo que dura cuatro días y unas escenas de caza en la nieve protegiendo y un búfalo moribundo que el propio cuddling mata. Y esta piel hemos comentado del Museo de América restaurada para la ocasión enmarcada para la ocasión y que simboliza las vísceras interiores del búfalo todos sus órganos de poder. El único órgano que respetaban los indios por ser apuestaba y no se veía muy bien ahora sí con micrófono que respetaban y no tocaban era el corazón el corazón del búfalo no se tocaba todo lo demás se utilizaba. En esta dinámica de escenas pues también está esta escultura de Remington que es un indio con una piel de búfalo haciendo señales esto era cuando se intentaba cazar a los búfalos. Son esculturas estas ambas estas de un frontierment también bajando con una escarpadura que pertenecen a la colección personal de Tita Cervera y las tenía en la Boraleja y amablemente las ha prestado. Pero ¿qué pieza es como decía Marta la que yo digo ¿qué museo tiene en España una colección con vínculos hacia el lejano este? Pues esta y como yo intuía creo que es la primera pieza del oeste que compra el varón Thyssen ¿no? Nunca se había expuesto ni lo que se ha hecho hasta ahora que se ha restaurado etcétera y aquí estoy yo ya seleccionando de esos 72 ejemplares de estos aguatintas de de Bomber que están aquí en los peines de los almacenes de los almacenes del propio museo. Ahí es como estaban colocados y yo pues seleccionando los que se han conseguido para su restauración aquí están en la sala de restauración del museo aquí el equipo Marta también está ahí un poco estamos viendo que al final creo que eran 47 ¿no? por ahí Marta los que eran los que se han puesto o algo así pero son auténticas joyas porque yo como comisario que llevo pues cinco años con el proyecto sigo deslumbrándome con la capacidad de aventuras y de historias que contiene cada lámina pero no me voy a extender en estas cosas porque luego me pasa lo que me pasa cuando hago las visitas a la exposición que me extiendo mucho en todos los proyectos y cuando llego a mi obra como estoy agotado digo mira esta es mi obra vámonos a tomar una cerveza entonces voy a intentar llegar a mi obra sin agotarme pero siempre aquí se va a enseñar un poco lo que no se ve ¿no? de la exposición el montaje aquí ya una vez restaurado los marcos que son marcos de raíz los originales que tenía el varón en Villa Lugano y bueno un tratamiento al papel esto es una limpieza realmente sanamente importante y verlos todos juntos como nunca se habían visto para mí también es un honor el juntar mi alma como artista a tres artistas que yo admiro por su espíritu aventurero y que han dedicado su vida a una sola obra estos son aquí tenemos la Indian Gallery una de las gestas artísticas de la historia sin duda que es la Indian Gallery de Joss Calding en un montaje de principios de siglo encima tenemos ahí con un Thomas Moran de Gran Cañón ¿no? pues nosotros por fin hemos conseguido nunca se había traído aquí traer una selección de un artista para mí muy admirado que es Joss Calding que dedicó toda su vida a recoger lo que es un gabinete de maravillas dedicado a los indios estos son los primeros Calding que yo estaba y estoy en Washington en la National Gallery que veo aquí en las escaleras también más Calding porque claro él pintó 526 cuadros con rituales y escenas de rituales escenas y grandes guerreros y jefes y grandes jefes como decía Calding los grandes dignatarios de la naturaleza aquí estoy con un granneado Dios que le he traído a España y hemos entrado en comunicación y esta es la primera vez que entran unos Calding a España al Museo Thyssen aquí están en el carro de montaje donde viene una pareja ya dispuesta a colgarse me interesan mucho las traseras de los cuadros eso es algo que siempre me fijo y aquí este que es el de la era una escena mandán bueno pues vienen con las etiquetas donde han estado condiciones de seguridad muy americano muy bien cuidado etcétera y aquí es como queda montada la pared de Calding con tres grandes guerreros el gran chamán el hombre de medicina que claro cada uno tiene una leyenda y una vida apasionante otro de los artistas que también dejan entra en toda su obra un proyecto es Edward Serif Curtis que también es la vida del indio americano durante un periodo de de 30 años creo aproximadamente se dedica a capturar le llaman el 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 captor de sombras porque está recogiendo ya una cultura india que está desapareciendo es la la imagen crepuscular del indio y para ello estuve en otro de los grandes hitos de este gran western de esta aventura que es el proyecto de la ilusión en la biblioteca del congreso de Estados Unidos en que pertenece también a la acción antropológica de la Smithsonian y esta es la memoria toda la memoria ya sabemos lo que la Smithsonian supone que es todo el pasado todos sus tesoros de lo que es la cultura de Estados Unidos aquí está recogida y tuve la suerte de poder seleccionar las imágenes originales de Edward Serif Curtis y de otros grandes paisajistas americanos como son Carlton Woskin Thomas Bell etcétera que luego que luego veremos entonces a mí me estaban sacando continuamente cajas como esta ¿no? repletas de las obras originales de Cartis y ahí había que una mañana entera seleccionando una cosa también única ¿no? que ha prestado la biblioteca del congreso ha prestado 28 fotografías originales de sus fondos que esto también no es no es habituado aquí tengo a Maricia mi querida Maricia Battle que es la jefa de la conservadora jefa de todas estas fotografías ¿no? y ella me contaba que actualmente los indios de Norteamérica van a brevar estos fondos para conocer cómo era su pasado cómo vestían cuáles eran sus rituales esto es la memoria y los indios actuales siguen apareciendo allí se portó muy bien Maricia muchas gracias por la visita y usaba así un poco lo que es la dimensión de la de Library of Congress lo que tienen son pasillos y pasillos repletos cajas con todo tipo de fotos más 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 y ya tuvo la amabilidad de enseñar alguno aquí ya tenemos ya aquí en los almacenes de aquí del museo las fotos de paisaje de William Henry Jackson Carlos Tosquadkin Thomas Bell etcétera que ya están aquí en el museo en el museo dicen aquí la disposición de estos cuadros porque la primera vez aquí repito mucho por primera vez porque es así es que podemos ver fotos estas fotos de Carlton Tosquadkin que tenemos aquí de de Yosemite de Yellowstone que tenemos de William Henry Jackson también los fotocromos de William Henry Jackson Thomas Bell bueno auténticas joyas y valorar que estamos hablando de Estados Unidos el país la potencia número uno está hablando de la historia de Estados Unidos y su historia es esto aquí luego tenemos siguiendo con la colección de fotografías este pasadizo que es un pasadizo iniciático realmente con todos los grandes guerreros y como yo hago unas expresiones intercaladas con objetos antropológicos que hacen revivir o vivir esa imagen como si tú entraras realmente en el personaje que está representado en la fotografía aquí seguimos viendo con esta y una para la importancia que tiene en esta obra que le da lógicamente su país creador que es Estados Unidos cuando Obama es nombrado presidente por primera vez presidente de Estados Unidos siempre se hace una comida de presentación en el Capitolio y en la comida de presentación de Obama elige como fondo este cuadro Thomas Hill Expedition Point una vista de Yosemite que tenemos aquí en la exposición que nos ha prestado la New York Historical Society es un cuarto realmente que vemos hasta qué punto se le da importancia y por qué Obama elige este cuadro para presentarse ante el mundo como su imagen de poder porque Lincoln se sigue se siente seguidor del espíritu lincolniano se cumplía el bicentenario de nacimiento de Lincoln Lincoln fue un protector de naturaleza de hecho fue el primero que protege este paraje de Yosemite y también como sabemos un defensor de las razas atacadas como es Obama de la raza negra él elige esta imagen y tener aquí la suerte de contemplar este inmenso cuadro este paisaje maravilloso de Thomas Hill es una verdadera suerte no es un tema nada baladí el que te preste estamos hablando de Estados Unidos y hay que hacer una serie de gestiones realmente muy importantes a primer nivel yo tuve que que presentarme en la Casa Blanca en el Capitolio para convencer de que me prestaran estas obras y dar un sentido a este proyecto evidentemente esto es en una una tienda que hay al lado que han recreado el escenario como si hablases como presidente de Estados Unidos pero bueno que si requiere unas negociaciones delicadas y yo tuve pues con Virginia también Makenburg la responsable de la Universidad de Misonia pues un trato con ella y con todos los responsables de estos museos que había que convencerlos hay una sección también así popular aquí estamos en la Filmoteca en la Filmoteca Nacional aquí tengo a mi querida Marta Ruiz del Árbol mi ayudante y y con hacha certera que es el nombre indio que tiene que me ha ayudado tanto para que por fin consiguiésemos aquí la exposición bueno aquí seleccionando este apartado que es la zona popular y quiero agradecer ahora también personalmente porque está aquí Alfredo Lara que es el que amablemente nos ha prestado su colección de de tebeos y de libros porque realmente es un erudito del lejano este le da mucha vergüenza hablar en público por eso no va a dar una conferencia pero bueno tiene un sustituto que también lo hará muy bien aquí tenemos estas por ejemplo por comentar algo porque ya me estoy alargando ya me estoy secando que me voy a ver un trago y todo de agua voy a llegar a mi obra exhausto bueno entonces para comentar así algún detalle aquí tenemos los 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 tres revólveres ¿no? del oeste que son el primer lugar tenemos aquí esto es un remington son revólveres que pertenecen a la colección de Les Barker y que tiene la baronesa Thyssen en su casa de la moraleja que yo tuve que ir una noche tenemos una noche ahí que hicimos un pacto del oeste que se refleja con los dos porque estuvimos buscando los revólveres de Les Barker a ver dónde estaban le encontrábamos unas esto no son y al final estaban en una caja fuerte pero bueno son de la colección personal y aquí agradezco a Tita Cervera como se ha entregado totalmente para el proyecto con toda la ilusión y con todo el valor y toda la valentía de una guerrera Apache que se la ve bueno pues estas pistolas estaba comentando la primera es un remington que es el arma que llevaba Buffalo Bill siempre decía mi remington nunca me falló y también lo usaba los hombres de montaña llevaban remington este tiene aquí una muesca en la culata que todos saben lo que significa el segundo que tenemos aquí es un Colt Navy un Colt 36 que es el que habitualmente elige Clint Eastwood en todas las películas que sale él elige es una pistola que pesa más más grande elige esto y aquí un Colt 45 que se llamaba The Peacemaker porque era el hacedor de paz que era el que llevaba al ejército de Estados Unidos y mataba a todo indio que se perciera en su camino bueno esto ya ha comentado y aquí otra serie de secciones con más TV y también aquí curiosamente un elemento que son estos indios de plástico generaciones como en la que estamos en mi quinta y tal pues todo el mundo ha jugado y tiene una referencia con él pero que estos son mis propios indios con los que yo jugaba de pequeño que al final de una búsqueda también impresionante los encontré en el garaje de Cercedilla en una caja bueno en fin es un detalle también así sentimental libros muy importantes que mi padre me hacía un álbum con todos los TV encuadernados sobre los temas indios que están en la exposición y este es un otro libro de la Fargue que se llama Las maravillas de los indios americanos que yo tenía de jovencito y cuando este libro es realmente el contenido de mi exposición aparecen Calding Cartis todos los objetos antropológicos nunca ha estado mejor defendida mi obra mis libros caja que son estos que con estos tres grandes pistolones ya que nos han pertenecido pero ahora llega el momento ya de un poco de hablar de mi obra mi obra pues lo que antes es un artista de la naturaleza y mi proyecto principal y vital en el que llevo dedicado cerca de 30 años es la biblioteca del bosque un proyecto escultórico en sí mismo que es un proyecto que determina una vida por eso me encanta estar ligado a Calding que hace un proyecto para toda su vida o Serif Cartis yo también soy de esa estirpe y aquí esta es una parte de lo que es la biblioteca del bosque que son está compuesta en la actualidad por 1142 libros caja que contienen diversos objetos imbuidos de poder de diferentes partes del planeta de mis vivencias y experiencias allí aquí estamos en mi estudio la parte de arriba que se ven los libros están metidos en sus estuches y aquí la parte de abajo continúa la biblioteca en lo que es mi cueva otra sección también de la biblioteca del bosque y otra más y detalles también de la parte de arriba que ya está creciendo y aquí se ven ya algunas cajas que con materiales de los libros que yo he traído aquí a la exposición esto es una piel de cerzo que luego ya comentaré pero aquí están en el proceso de componer la caja con estos materiales diferentes fases del proceso de la creación de un libro que siempre se va a ver aquí vamos a verlo por la última página con la caja y la última página pero un libro caja está compuesto por una serie de páginas ilustradas con técnicas diferentes heterodoxas de todo tipo y papeles procedentes de mil molinos de papel de todo el mundo tienen una introducción como tal libro de diferente número de páginas con técnicas de ilustración o dibujo relacionadas o vinculadas al contenido de la caja aquí está en el momento en que están recogiendo en el estudio embalando mi obra la empresa SIT para ya traerla aquí al museo Thyssen aquí ya está perfectamente cuidadosamente embalada y aquí están ya las salas preparadas para recoger lo que va a ser mi obra está pintada las paredes están pintadas de sangre de búfalón es el tono porque todas las salas que están las salas también yo he cuidado como comisario como sheriff controlo todo y me gusta meterme en todo como Marta sabe y aquí también los colores que se pintan las paredes son muestras de tierras que yo traigo de Utah de diferentes lugares y esa tierra natural es la que se copia y se saca para pintar las paredes de la sala la biblioteca aquí lo que he traído es una sección de 13 libros que recogen mis viajes por estos territorios de lo estadamericano aquí estamos viendo un poco el proceso de montaje aquí ya están montados en la sala y ahora voy a comentar algunos no sé si están cortados algunos o no vale que solo está cortado el primero dice entonces el primer libro que traigo es el número 393 que se titula Desierto blanco en Nuevo México es un libro de iniciación como los Hopi yo aquí danzo con la serpiente porque lo que contiene esa caja es el esqueleto de una de una serpiente y a la paz libro caja están sueltas entonces hace a modo de sonaja como la sonaja que trae aquí el museo hace a modo de sonaja que no sé si alguna cuando estaban montando estáis vosotras que no me dejaron a mí tocar el sonajero suyo y mi libro si podían sonarlo bueno bueno es así y esto describe es en White Sands que es un desierto de alucinación es un gran espejo de arena de yeso con la que he dibujado unos símbolos como los navajo en la ceremonia Gerichai que aparecen imágenes también de Cartis en la exposición las vértebras de íbora suenan como un sonajero exorcizando el espíritu de la Paula Blanca que según los apaches se aparece buscando a su difunto prometido Hernando de Luna muerto en este desierto blanco en el que finalizó el viaje de coronado a que acompañaba en este viaje de coronado se descubre somos los primeros que atisbamos el gran cañón del Colorado que fue por García López de Cárdenas este es el desierto este que es un auténtico imaginaos ahí la visión la danza de esta mujer no crea realmente auténticos espejismos luego este libro no está dentro de la exposición pero lo he traído porque forma aparte he hecho una selección de 13 pero tengo lógicamente más obra vinculada a estos territorios se titula Cántico en Teyuri de 2 es de 1992 y tiene el número 507 las páginas que lo anteceden son unas páginas hechas con papel de corteza de loxte de Nepal y tiene unas estampaciones que ahora voy a comentar en más detalle que son sellos de acículas a modo como si fueran pictografías como hacían los indios en sus relatos de invierno que son estas instantáneas son crónicas con los acontecimientos más importantes del año que grababan en piel de ciervo o búfalo entonces yo utilizo estas técnicas y la caja contiene estas arenas que proceden de San Juan del Nacional Foreo de San Juan de Teyuride y unos minerales que no creo no sé si se van a apreciar aquí hay una hilera de cuatro mineralitos esféricos que son unos minerales protectores que me dio un nativo americano que pertenecen al río grande o río bravo por río grande se llaman México y río bravo se llaman Estados Unidos que era la frontera natural de México y Estados Unidos la técnica que yo comentaba esta de los sellos de acículas es una técnica de estampación yo tengo una imprenta hecha con sellos de hojas de pino son cada hoja individualizada una hoja de pino sabéis lo que es una acícula pues hay una variedad inmensa según lo que es bueno yo tengo esta pequeña imprenta con la que he diseñado esas páginas como si fuesen realmente guerreros personalizados como guerreros indios ¿no? incluso Nube Roja que se acaba de publicar un libro fantástico sobre él decía hay más cuchillos largos que hojas de pino en el bosque se daban cuenta que no tenían nada que hacer y así lo explicaba Nube Roja a su pueblo también aquí una curiosidad o sea nosotros a los soldados llamaban cuchillos largos por los sables que llevaban también se nos conocía por rostros pálidos pero también que no se dice se nos llamaba boca negra ¿por qué no eran boca negra? porque todos los pioneros todos los primeros pioneros no tenían dientes en la boca era una boca negra tenía un aliento terrible ¿sabes? lo primero que decían los indios cuando se encontraban con un blanco ¿no? y eran boca negra la ventadura olvídate ¿cómo era? bueno esa forma pequeña pequeña historia este es el libro número 929 realizado en 2004 que es un otro de los viajes que llevo a The Border la frontera desde Tijuana Tijuana la zona de Tijuana hasta Mexicali con San Diego ¿no? este el desierto ¿no? de lo que supone el desierto en el desierto se da la vida al límite así lo afirman los esqueletos de Cactus de La Rumorosa en la Sierra de Juárez una de las fundaciones rocosas más impresionantes de un lugar que fue y sigue siendo frontera esto es una exposición que yo realicé ahí en Tijuana botánica con mi compadre Jan Hendricks en el Museo y justo tocaba Isla Bounds también ese día pero a mí me interesa aquí cómo se hacen los carteles en los museos en México que se pintan a mano y aquí para la exposición la entrada esto de la primera la primera esto está pintado a mano decidimos que se pintase a mano no coger ahí en vinilo y pegar esto se pinta a mano y esos matices son los que hacen de uno un artista porque si no esta es la rumorosa nosotros aquí siempre decimos aquí también tengo ilustres directores y gente del cine que tienen mucha relación con la pedriza con Menar Viejo etcétera que luego la tarde hablarán y presentarán un proyecto siempre dicen no es que la pedriza es un hito geológico que no existe en otro lugar del mundo no sé qué pues para que veáis la exageración esto es la rumorosa la frontera con México que son kilómetros y kilómetros de estas formaciones así va por la carretera es una carretera muy peligrosa yo la recorrí con 50 grados 50 grados y con un coche que me había puesto con la culta que es el ministerio de cultura en México me había puesto un chofer con un coche que nada más salís esto peor aire acondicionado y nos tiramos hasta llegar a Mexicali empapados como un cast esto es la semejanza a la pedriza que lógicamente tiene una formación alucinante extraordinaria y única pero esa comparación que es la frontera del oeste y esto también puede ser nuestro Monimum Valley la frontera española este es el lugar donde ya estoy casi deshidratado y trepo estas rocas para conseguir estos esqueletos de este castus que están tallados por ese viento y por esas inclemencias de estas temperaturas elevadas yo cuando llego a Mexicali Mexicali es Mexicali es México California es el nombre junto que es uno de los pasos de entrada por donde entra el río Colorado a México cuando entra el río Colorado a México vamos yo lo salté porque el río Colorado cuando entra a México es así un chorrillo medio seco y ya salta el río Colorado que no es cualquier cosa bueno otro de los de las maravillas naturales que tiene que tiene Estados Unidos es de Petified Forest es el estoy viendo de Petified Forest y estoy viendo si lo tengo yo aquí anotado pero da igual porque como me lo sé pues vale de Petified Forest es este bosque que está en en Arizona en Arizona que son extensiones y extensiones de xilópalos el xilópalos es la madera con a cabo de transcurso de millones de años en tiempo geológico se convierte en piedra y son todos estos tocones aquí hay que crear un puente con fragmentos de este de Holbrook que también es un pueblito que tiene un montón de fósiles de este tipo y esta es la entrada a Petified Forest que es correctamente es un uso nacional donde distribuyen en Estados Unidos restos de la existencia de estos troncos pétreos de madera aquí estoy para que veáis la dimensión de estos troncos lo que es este paisaje extensiones es el bosque yo he atravesado muchos bosques en el que más silencio y más tranquilidad y menos amenaza de pérdida o maltratado a un bosque ha sido en este bosque petrificado fue realmente una experiencia sagrada y venga extensiones y extensiones este es otro de los libros que traigo aquí a la exposición que se titula de Juniper Tree el Junípero que este ya lo realizo cuando este segundo el segundo viaje que hago a la comanchería a Utah Colorado en 2010 y son los viejos enebros que habitan Monumen Valley aquí ya estoy bajo una de las fundaciones famosas de Monumen Valley que se llama El Elefante y ahí existe este enebro que ellos llaman Juniperus pero es un enebro que son los viejos enebros en territorio son como las leyendas del oeste medio muertos medio vivos equipada a la antigüedad geológica del valle cuya tierra ensangrentada recogía aquella noche con la admirable capacidad de supervivencia botánica de los enebros a los pies de la roca del elefante sufrí a un Juniperus y el crujido de las ramas secas se extendió a través del silencio del valle por el que he hecho volar las semillas volantes elemento alado que trae el viento desde el monte sagrado de Taos son estas semillas voladoras que aparecen aquí aquí estoy presente en ese momento de ofrenda que me hace a mí realmente este enebro de este fragmento de madera seca suya curiosamente en esta visita yo perdí el móvil lo perdí en Monument Valley y al cabo de tres días una cosa que los indios navajo me nombraron ya explorador me dieron el título porque encontré el móvil a los tres días no sé cómo y aquí este fragmento este crujir no esta madera vieja no sé mi mesa de trabajo ya con estos materiales depositados en un principio a ver si fraguan o germinan en obra de arte o no otro de los libros es este Pou Wow que es el 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 libro que aquí está en 1995 recién que es uno uno de los lo que es un Pou Wow un Pou Wow es la reunión de las relaciones indígenas para cada año se reúnen y realmente es recuperar recuperar sus canciones hacer el tambor más grande repercutir esto fue en este viaje fui a un Pou Wow en Albulkerki que es en Nuevo México donde desarrollan 50 tribus en el campus de la Universidad de Arena la página que que lleva es un gofrado es decir un relieve con acículas de pino de 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 Albulkerki una corteza bueno simboliza lo que ahora el vuelo de esas dos alas que son alas que me dio un jefe que luego ahora le veremos que son dos alas de Faisan que me ofreció para que mi proyecto volara y fuese propicio y llegara a buen puerto como ha sido el estudio muy agradecido estas son escenas del Pou Wow que como vemos lógicamente ya la vestimenta es actual yo recuerdo cuando fui al servicio hay que se están preparando porque quedan con su maleta vienen de todos los sitios a veces se visten en el servicio yo cuando era el servicio a miar y me encontré esas vestimentas y esa gente ese colorido fue realmente también una experiencia aquí están preparándose esto ya es en Albulkerki donde también se realizan danzas pero siempre es con un estricto control por parte de los indios esto no está nada turistizado no te creas que te dejan yo entrar al Pou Wow no es así porque sí aquí se está montando ya en el campo de fútbol de Albulkerki hay como vemos los tipis y tal esto se llenó por completo y aquí estoy con algunos de los amigos que me hice allí estos jóvenes y hermosos nuevos jóvenes indios nativos y aquí tengo al gran jefe Siu que me dio estas alas de Faisán como es Águila Blanca con su cabeza de águila calva ahí todos sus nabramentos Este otro libro es el es sobre el gran cañón del Colorado es el libro de 1104 y está realizado en 2011 con papel de Amate y papel del Octa del Bután que son las páginas que lo anteceden no siempre necesitamos grandes dimensiones para contener la infinitud y yo estoy a favor de hacer obras realmente pequeñas que a veces expresan más toda la larga y portentosa erosión del gran cañón tantas veces laureada por los artistas está presente en esta pequeña piedra recogida en el cauce del río Colorado y también tenemos aquí una pepita de oro con un fondo de resina y la arena procede de Monument Valley una piedra que yo encontré nunca hubo oro nunca hubo oro allí pero la he depositado sobre la piedra en recuerdo de aquella fiebre del oro que toma hoy Nueva Arguisas porque hoy ya se encuentran la amenaza ahora del Gran Cañón es los centenares de concesiones para extraer uranio que se ha descubierto en el perímetro del Parque Nacional lo que es motivo lógicamente de una gran preocupación para los conservacionistas la pepita de oro esta no me la he encontrado allí procede de Willow Creek en California población creada por los trabajadores chinos de las minas y las cerrarías en Humboldt County Humboldt County en todos mis proyectos en la mayoría yo tengo también una gran unión espiritual con Alexander von Humboldt y siempre meto algún elemento que hace referencia a este gran explorador científico y artista y esto por eso traigo esta pepita esta formación aquí tenemos conocidos todos Canyon y también cómo se representa el gran cañón aquí estoy en las salas de la Smithsonian la sala por excelencia la gran muestra de los grandes estos formatos estos cuadros que les llaman máquinas pictóricas que hacían viestas o aquí Tomás Mora que yo inocentemente fui a pedirlos y me decía bueno yo fui a pedir a la Smithsonian con esta con Virginia bien maja una lista tal era todo el emisión eran 45 obras así digo mira y ella decía bueno no decía nada tal era muy maja y tal dice pero nosotros nos prestamos 3 y bueno pero claro esa es la inocencia de pensar que estaba Blanca abría y dice no nos pedimos era todo un museo o sea todas están todos venga todos los indios y al final conseguimos al final que Virginia se aporta muy bien y nos ha prestado prestaban 3 y nos han prestado 3 obras más para que Caldín fuese bien representado y estos son los cuadros que pinta del gran cañón Tomás Mora son fabulosos casi si escucha son estruendosos y es una sala donde también hay un guerrero indio con una tradición totalmente europea como si fuese el Papa pero bueno que es una sala realmente muy importante este otro libro que muestro aquí es el el libro es que tengo aquí un pequeño desorden no se puede aquí la abri Secuoya Roja Secuoya Roja es el libro 1145 y lo realizo ya en 2015 es de las últimas obras y aquí lo que hago es convocar a otro gran jefe y hombre de medicina que es Toro Sentado cuyo tambor cuadrado con cuernos de búfalo que me impresionó en el National Museum of American Indian ha inspirado este libro Secuoya Roja con un gran silópalo que es lo que hay en el centro una manera fósil un ciclo es un tronco fosilizado pero tiene está como sanguinolento pero no está pintado son los colores naturales son anillos rojos que dibujan los diferentes minerales que componen en este caso es hierro lo que hace que se creen esos rojos y unas cuernas unas cuernas también de ciervo los ciervos percuten sobre este tambor de piedra y emiten unas ondas que se expanden digamos a través de estos dibujos que son líneas de fuego pinchadas en esta pez de corteza de 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 pero esta es una pieza que yo fui a pedir también al Museo Indioamericano es la yoconda de los indios es este es el objeto más sagrado que tienen es el tambor que utilizaba toro sentado que es que maravilla con las cuernas pintado por él este ser medio búfalo medio hombre con las cuernas cuadrado de tamaño que se utilizaba para hacer provocar la venida de la caza de los búfalos que todo fuese propicio para estos entonces este es uno de los ejemplos y otra pieza hemos hablado de las camisas que tienen ahí tienen pues la mejor camisa que existe ¿qué camisa es esta? la de Crazy Horse el gran caballo loco es una joya es una joya que todo lo que hablaban hablaban antes así de los 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 pelos que están ahí sujetos la camisa de Crazy Horse tenía doscientos cincuenta que son gente guerreros que habían matado doscientos cincuenta son de las joyas entonces yo voy directamente a ver a mi querido director del Museo del Indio Americano que es Kevin Gober Kevin Gober es un paunico manche lo veis tan simpático dentadura perfecta y súper amable entonces empezamos la negociación con un indio hacer un tratado con los indios es una cosa compleja entiendo todo lo que ha pasado entonces sí, sí me parecía fascinante y de hecho él de ilusión el título y como yo planteaba que es una exposición pro-india totalmente la que realizo él la defendió estaba totalmente de acuerdo o sea me dio la bendición pero no me prestó ni el tambor ni eso no sale porque incluso ni en la acción que ha habido en el metro en Metropolitano hace menos de un año sobre los indios de las praderas no estaban estas piezas estas son es muy difícil que las preste pero bueno esto fue como a mí era como hacer un encuentro en la época del lejano este que vas a ver al gran jefe indio de ese momento y vas a negociar de una forma amistosa que te presten algo yo recuerdo cuando dice luego bueno esto es así dice luego y bueno hacer la petición y tal y dice pedíselo a Charlie Mannyhorst le mandamos correos a Charlie Mannyhorst y Charlie Mannyhorst ni existía ni contestaba entonces lo dimos por pedido que no lo iba a prestar pero pero sí que hubo realmente realmente buen rollo con Kevin Gobert este siguiente libro que tenemos aquí se titula está hecho con alas a ver si alas de águila que se despliega es el 1120 y está realizado con una ala derecha de un águila real que el águila real es el el águila Crisanetos o Meyers que es el águila calva americana es exactamente la misma el se titula águila ala de águila que se despliega en homenaje a un gran guerrero Sioux que fue alce negro y que dejó todas sus memorias por escrito y gracias a ellos tenemos un conocimiento profundo de sus rituales la ala la página que tenemos es una página que yo he sumergido en aceite y una serie de técnicas que la han convertido como si fuese la epidermis realmente de la piel interior donde están las auras de plumas y la forma así del águila antes de despegarse Si el bisonte era para los indios el animal más poderoso sobre la tierra el águila lo era en el aire sobre la cabeza en armas y objetos rituales las plumas como vimos transmiten un lenguaje son ante todo prueba de valentía pero también representan los rayos solares y pueden hacer referencia al legendario pájaro del trueno thunder birth nunca han sido un ornamento para los indios las plumas las plumas era una conexión con el mundo espiritual y tomar estas plumas ellos las capturaban al águila el águila tenía que estar viva que era había gente especialista en capturar estas águilas que estaban vivas era un ceremonial en sí que exigía la protección frente a su excesivo poder este quedaba impregnado en las plumas y en los silbatos que se hacían en los fémures del ala que normalmente cuando había un ataque de indios empezabas a escuchar el sonido del fémur y ya podías correr en el libro aparecen también unas plumas de faisán con las que recordamos a los mandán que es Carl Bommer el que realiza realmente la mayoría de sus obras en el alojamiento que le dan los mandán es muy interesante el estudio que tenía ahí el frío que pasó se entra bajo cero se le congelaban las pinturas pero en el libro también aparecen unas plumas de faisán por motivo este ya que según Catlin el pueblo se llamaban asimismo el pueblo de los faisanes aquí también tenemos estos materiales proceden el faisán este en concreto procede del Museo de Ciencias Naturales tenemos aquí un representante que me ha ayudado mucho pero es así como un medio secreto porque me están grabando o sea que no lo voy a contar más o menos no bueno pero la importancia estos faisanes pertenecieron a Carlos III es un faisán dorada el faisón de Carlos III ya sabemos su amor por los animales que convivían con él dormía con pájaros pero de todo y este pertenece eso fue es una pieza que se estropeó que el museo ya no quería yo pedí pues también total que 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 no me quiero tampoco así pasar pero bueno es que Carlos III obtuve una voy a contar una anécdota muy importante de Carlos III básica para la conquista del oeste George Washington encarga a Carlos III que le mande dos burros y Carlos III coge dos burros zamoranos los mejores ¿por qué esto? porque y para enviar estos burros que salen desde el puerto de Bilbao se encargan dos barcos diferentes un burro en cada barco por si una tempestad se carga uno bueno pues se mandan dos uno se hunde va a pique y el otro llega a Estados Unidos y es recibido por George Washington manda un mensajero al burrero el pobre que no va a americano ahí lo traen se le quieren quitar el burro bueno es una odisea y estos burros los mezclan con las yeguas americanas y crean los mulos los mulos que tiran todas las carrozas que entran en los colonos son descienden de los burros de Zamora de los burros españoles hasta ahí llega la la influencia ¿no? y aquí están los libros que publica aquí la pipa sagrada y eso de los arte plumario arte plumario aquí estoy yo con el penacho es el penacho de Tita Cervera que el embajador Lodge regaló a Alvaro Thyssen para una fiesta en Suiza ¿no? y es aquí una prueba con un Rivera detrás mirándome este ser de donde ha salido bueno y tenemos también la buena noticia que la verdad Thyssen ha decidido donar este penacho al Museo de Antropología fue una cuestión de quien llegó antes no era una preferencia entre Museo de Antropología y Museo de América yo quiero a los dos bueno este libro se titula 33 lágrimas de Apache entre 1838 y 1839 15.000 Cherokis fueron expulsados de sus tierras en Georgia para desplazarlos a Oklahoma en un recorrido de 1900 kilómetros en el que murieron se cree 4.000 personas el éxodo se llamó el sendero de las lágrimas la tristeza por el genocidio del pueblo indio la represento en este libro 33 lágrimas de Apache que con este nombre se conocen los nódulos de obsidiana que se encuentran entre otras partes en Arizona donde sobrevive la leyenda que las cree formadas por el llanto de las mujeres de los 70 guerreros emboscados en Apache Leap por el general Stonerman en 1870 las piedras volcánicas queman metafóricamente con su duelo la página de papel este es el lugar de Apache Leap donde ocurrió esta escena que he contado antes otro este es máscara de piel de árbol del libro 1148 uno de los últimos que he realizado en la primera de este año y uno de los grandes deseos de los indios era el de ser transparente en la naturaleza mimetizándose con el paisaje y no dejando rastro en él con pieles de corteza de cerezo silvestre de mi centro del mundo que es el valle de la Fuenfría he confeccionado esta máscara de piel en la que veo la presencia camuflada de la mirada india siempre kilométrica y para que lleguen aún más lejos la acompaño con dos piedras Moki de los indios Hopi de Utah que son estas dos que están aquí que utilizan en ceremoniales chamánicos para contactar con los ancestros con los espíritus animales del individuo sus totem convertirse en uno con el entorno físico eso lo enseñaban los indios desde pequeñitos y como habéis hablado aquí mucho de Mokasines voy a hacer así un poco aquí estos son el lugar donde están las piedras estas Moki y tal cuáles eran los mejores Mokasines los que no dejaban huella cuáles eran los Crow los Crow eran tan lisos y tan bien trabajados que no dejaban ninguna huella y los más difíciles de localizar eso lo sé a través de las lecturas de los Mountain Men de esos contactos aquí tenemos este que se llama señales que son de tres árboles de los más antiguos que existen en Estados Unidos las hogueras cuidadosamente mantenidas en lugares elevados permitían la comunicación entre los indios a largas distancias mediante señales de humo pero también se utilizaban espejos que antes de la llegada de los blancos eran de mica estos son cristales de mica que vemos aquí estos rombos este también que eran muy utilizados sobre todo entre los Cree casi todos los guerreros llevaban uno en una bolsa de piel de ciervo adornada con cuentas que se colgaban en el cuello o los Lakota con fines cinegéticos bélicos e incluso eróticos los destellos de las placas de mica de señales codifican el diálogo entre dos de los ejemplares arbóreos más verenables de Estados Unidos uno el de las altas secollas de Giant Forest el bosque de los gigantes que es esta corteza que aparece aquí y el segundo que es el árbol más antiguo de Estados Unidos del planeta podría ser porque hay dudo y otros que podrían también equipararse que es un pinus aristata esta es una rodajita ese es pinus aristata de 5.000 años que vive en las estribaciones de las White Mountains en California son señales que nos están enviando y aparte está diluido en esa resina que es un fondo de resina de pinus hay una gota de resina de mesa verde este es un bosque que yo atravesé también pero cuando lo atravesé estaba totalmente quemado y una gota de esa resina está en el libro que es el libro que nos envían las señales arbóreas desde Estados Unidos este es el Linus aristata uno que digo más antiguo y este es uno de los ejemplares del bosque de los gigantes ahora estamos ante el libro número si lo tengo aquí vamos a ver que lo tengo aquí si no lo vamos a ver 33 lágrimas de arroja secolla roja bueno este se llama ese es un libro es un albaricoquero en Lodge en Bissot Lodge y esto está en Taos y es un árbol muy antiguo que está seco nosotros somos los primeros que llevamos los frutales a Estados Unidos también los albaricoqueros esto está llevado por los españoles y aquí es una visión nocturna que está hecha con un fondo de bueno aquí se ven también las escenas de este albaricoquero seco totalmente con todo su poder y yo estoy con este ojo perdón ahí me he ido con el ojo de ese fragmento de ese ojo que aparece ahí que se cayó y lo recogí para hacer el libro el fondo es un fondo de grafito que refleja ese mundo estrellado es un grafito que me regaló a mí Francisco Toledo indio zapoteca y gran artista y curiosamente este se utiliza este grafito para cubrir las naves espaciales para resistir esas temperaturas tan altas se utiliza para eso aquí estoy con el fragmento y esto me lleva que cuando estaba en The Beast of Blood estaba rodándose la película Crazy Heart con Jeff Bridges que evoca la vida de un cantante country tuve la suerte de estar con Jeff Bridges y esto me lleva a la música a la música country que tuvimos la oportunidad de dar aquí un concierto dos días en el programa de Manolo Fernández toma uno de un día en directo y otro aquí en este mismo auditorio con unas con grupos que tenemos aquí además desde aquí Robbie Key Jones y su grupo de Potato Monster que estrenaron aquí dos temas compuestos para la exposición también un caso único y tenemos también a Nat Simon que ella también compuso dos temas uno dedicado se están grabando uno dedicado a todo sentado y otro dedicado a mí que se titula Into the Boots gran honor y gran alegría que un cantante country en vida te dedique en un tema estas son pues actividades luego ya quiero acelerar un poco que es la intervención que hago de los animales del alma que es una selección de diez cráneos que tienen una simbología para los estos pertenecen al Museo de Ciencias Naturales y aquí estoy buscando cráneos sagrados en sus almacenes que también son fascinantes habiendo cajas con lobos este es el de un búho hay el hueco que tiene en el ojo aquí tapados también los cráneos de lobo para encontrarlos aquí ya en la mesa para la hora de montar esta secuencia que son trece trece y que tienen diferentes pero quiero terminar ya la obra como con mi último libro el que aparece que cierra la exposición que se llama A las plumas mi animal simbólico es el cuervo por eso está el cuervo es el que me llevó a mí a tener una visión tres cuervos me da un sitio por la cual inicié mi proyecto de la biblioteca del bosque y aquí al final de la la exposición aparece este libro con estas plumas de cuervo negro que suponen un velo es una cortina que si fuésemos capaces de traspasarla entraríamos al mundo de los espíritus y comunicaríamos con el gran manitú muchas gracias aplausos 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 aplausos